Pueblo a pueblo. Voto a voto. Juntos, para defender nuestra autonomía y nuestra identidad. Codo a codo. Puño a puño. Para que la riqueza que producimos los cordobeses vuelva a Córdoba. Barrio a barrio. Voto a voto. Puño a puño. Paso a paso. Santos. Carrizo. Mestre. Precandidatos a diputados nacionales. Juntos por Córdoba. Lista 503C.